¿Qué te causa lágrimas? ¿Te causa tristeza? Sí, claro. ¿Qué hago? ¿Cuál es la solución? Acerrar en el campo. O más duro. Como en Inglaterra hace años. Cinco años sin participar. A que sepan una vez por todos que esos drugadictos... Estás hablando de la selección con la que jugaste un Mundial en el 94. Con selección y con equipos dentro de mi país. A la que le entregaste el corazón. Y con equipos dentro de mi país. No se merecen la gente sufriendo. ¿Tú crees que me siento yo cómodo? Obviamente no. Es un momento... Yo creo que se necesita y creo que va a ocurrir una sanción ejemplar de la que habla Risto por parte de la UEFA. Creo que la única forma de erradicar y hacerle entender, hacerle llegar el mensaje a los que sean. Sean 10, 20, 15, 1000. Obviamente no es toda Bulgaria. A los que van a un estadio a hacer lo que hicieron estos, se les tiene obviamente que vetar.